Otra noche más con un vaso en el pecho Llenando de basura el tacho Quiero estar borracho, pero estoy deshecho Estoy cansado de ver poco secho Cerrucho debajo de mis pies y yo tocando el techo De hecho, me echo más frío en el invierno Fiel a mi pensamiento de que si no puedo hacer algo Intento hacerlo, mis vocablos no logran verlo Tampoco entender lo que hablo Es que soy mucho diablo pa' tan poco infierno Al punto que no pueden quemarme, menos tirarme Me costó salir de abajo y ahora no van a bajarme La buena, tan muy lindo el baile, telón de aire Las malas son muy pocos los que están pa' echarte un cable Y claro que si, cuando aparezco sientan la presi El beat también un balón y lo domino como un Messi Resi, tirlo, beat claro cuanto más creci Esperan que falle pero tengo buena precisión Busca los cámaras, yo solo acción Género en cada género y de género tu facción Cuatro por cuatro, múltiple tracción El beat y mis barras piensan igual Cumpliendo la ley de atracción Y acciono, una parte de mí quiere ser tu icono La otra no le interesa, yo tranqui, no me presiono ¿O no? Se vive mucho mejor sin el fono Yo en la noche con un café, cuando mejor funciono Yo no ando buscando agradar a la grada Ni trasladar mis barras al radar Si a la larga se queme a la barana A la par de que ladraran palpar, llenar el paladar Para dar nada que tragar, hablan de mar y yo le indico O sea, no sé si me explico Compongo combo y siempre pongo lo que necesito Pa' la calle una bestia para tu grupito chico No tengo un peso, igualmente soy rico Con una caja y un bombo me marco una rumba Mis letras son navajas hechas bomba Que causan que el beat sucumba Te doy ventaja, que te confunda Pa' que coman el cebo de las redes Si en la realidad los funda Pa' que coman el cebo de las redes